Hoy y mañana se juega una fecha más del torneo Interbarrios Infantil de Microfútbol Copa Viota Ramping y ASEAR. La programación para este viernes 27 de diciembre inicia a las 8 y 30 de la mañana en el Parque Infantil con el partido del Barrio La Esperanza frente a Cincuentenario por el Grupo B. A las 9 de la mañana en este mismo escenario, Galán frente a Las Torres. A las 9 y 40, El Chico frente a La Victoria. A las 10 y 20 de la mañana, Miraflores frente a Villa de Leyva. A las 11 de la mañana, Barrio Gaitán frente a Corintos. 11 y 40 de la mañana, Yarima frente al Barrio El Cerro. A las 12 y 20 del mediodía, Coviva frente al Barrio Arenal. A la 1 de la tarde, Las Malvinas frente a Zapo Escondido. A las 2 de la tarde, Minas del Paraíso frente a la Isla del Zapato y Cierra la Jornada en el Parque Infantil Barrio San Silvestre enfrentando al 9 de abril. La programación también se jugará en horas de la tarde en la Polideportiva del Barrio Gaitán con tres compromisos. A las 5 y 20, Barrio El Limonal frente al Barrio El Paraíso. A las 6 de la tarde, Barrio Buenos Aires frente a Los Ficus y Cierra la Jornada, Barrio Kennedy frente al Barrio 22 de Marzo.